A la mierda Que sale de la pija Era un monitor re raro Era un puto Y porque nos raptaron los extraterrestres No podíamos matar al malo Y porque querían boludo ser un clon Pero no podíamos matar al malo La forma de vida perfecta Le pegó la chica y se fue Y yo no llego Pollito Ya llegaste Serpientes De acá arriba seguro bajan cosas Como dije Eh tenis Esta pelota estaba fallada Vení acá Vení ninjitsu Puteta Aguante mi chacito Uy no Mira donde pusieron la torreta Puff De pedo Ves como yo mantengo arriba y salto Quietos Puta madre que te parió Chao chao yo corro Corro ¿Vas a tratar? Ahí hay un pollo rico Bueno vení No es un día más Ay no le llegué a pegar Vení 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 Puta madre que me parió Vuelvo Tenemos una vida Tenemos una vida Morí Yo también Bien Zafá Bien Lo mataste Dame un pollo Dame un pollo Uy está explotando todo Corre Antes que caiga algo lindo Oh yeah Sos robotote boluda Dale Matalo Matalo ¿Puedo matarlo? Si tenés espadazo Hacé abajo y golpe Andá y cagalo a piña Bueno 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 Y puedo volar también Si Y yo me trepo a vos Matalo Hacelo mierda Bueno Uy nos cagaron Que carajo No ahora si No va a salir impune Esta vamos a triunfar Porque con robotote Con barbarito y robotote No nos para nadie ¿De dónde mierda sacó una mina Un robot? Porque para mi ella era el espacio Pero boludo tiene forma de bárbaro Igual no La historia de este juego es un poco extraña Jajajajaja Ajii Estaba No hay que buscarle pelo el huevo Exactamente Es complicarse el peo Osa Uy no ARJajaja QUE ¡Chau! ¡Corre! 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 ¡La pija! ¡Mierda que hay malos acá, boludo! ¡Ay! Te iba a decir... ¡Wow! ¡Volvete! Te iba a decir que estamos... ¡Es la mina golpeando, boludo! ¡Ahí estás, mi amor! ¡Hala! ¡Vení! ¿Cómo estás? ¿Además quién viene? ¿Quién va al... ¡Ah! ¡Así! ¡Zoom! ¡Que no dispare! ¡Que no dispare! ¡Pero no puedo, boludo! ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! Y ahora es así... Podés hacer... Hacés... Doble izquierda... Y... Y... Y corres... Y lo vas a tener que usar el palo... Y también tenés... ¡Uy! ¡Ay, tu armadura! ¡Listo! ¡Moveme! ¡Mi amor! ¡Ahora vos sos el macho opresor! ¡Vamos! ¡Haceme la vida fácil! ¡Me siento como Samus! ¡Eso! Hacés... ¡Tic, tic! ¡Doble salto rápido! Y volás a lo pagote... ¡Ahí, por ejemplo! ¡Hacés pique, pique! A ver, pique, pique... ¡Ahí! ¡Ahí! Apenas... ¡Ahí! Apenas saltás... ¡Pique, pique! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Y levantás vuelo! ¡Ok! ¡Vamos, mi amor! ¡Yo me trataba y le pego a los pelotudos! ¡Oh! ¡Eso te hace mal! ¿Pero es que... ¿Perdemos si te morís vos? Eh... Creo que sí Me parece que sí, porque yo no puedo morir ahora Creo que te puede... ¡Para! ¿Puedo saltar? ¡Sí, puedo saltar! ¡Ah, no puedo saltar! ¡Saltá, mi amor! Bueno... Es ir corriendo y saltar... ¡Vení, amorcito! ¡Esta! ¿Eso es lo que vos decís? Esas son las chicas que yo quiero... ¿Qué hago? ¿Que salto y hago así? ¡Esa! ¿Eso es el vuelo que vos me decís? ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Ojo con los...! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Amor! Ahí va a ser... ¡Más! ¡Pique, pique! ¡Pique, pique! ¡Pique, pique! ¡Pique, pique! ¡Ahí! ¡Eso es lo máximo que hago, boludo! ¡Más que esto no puedo volar! A ver... ¡Ahí está, boludo! ¡Vamos! ¡Eso de ahí era un diamante que me chupó un huevo! ¡Hacelo pija! ¡Puto! ¡Ah, amor favor! ¿Qué sos vos? ¡Esa mierda! ¿Qué me importa? ¡Hola, Mara! ¿Cómo estás? ¿Viniste a vernos ganar? ¿Triunfar? ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Es muy fucking divertido! ¡Ah! ¡Bárbaro al ataque! ¡Doble bárbaro! ¡Uy, no puedo saltar! ¡Vení, amor! ¡Ahí estamos! ¡Come to the robot! ¡Come to the chopper! ¡Ah! ¡Putos! 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 ¡Mueranse! ¡Ah! ¡La musiquita se puso! ¡El tema del bárbaro me encanta! ¡Tiritititi! ¡Tiritititi! ¡Ahí está el robot puto! ¡Te encargo destruirlo! ¡Cómo vuela todo en pedazos! ¡Está bueno! ¡Esa! ¡Uy! ¡Que te pegó justo! Bueno, esto es así. Pero a mí no me bajan las vidas. No. Vos no podés pasar acá. Hay que verle de los dos lados. Así que yo voy a ir por abajo y vos te caes arriba. Bueno. ¡No me caes! Bueno, no importa nada. Vení. Pegale al coso. Bien. Ahí lo rompimos. Desde los dos lados. Si no, listo. Ya podés pasar. Y ahora yo te necesito a vos. ¿Entendés cómo nos vamos turnando? Está bueno. Me gusta. Y le da un poco de variedad y cosas cooperativas. ¿Viste? Si. Ojo acá. Si. Hacelos fija. Eso es un diamante seguro. Me chupa un huevo. Hacelos. Verga. Verga como la que te gusta. Hacelo. Vale. Jajaja. 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 No puto. Muriste. A la cara. Ahí atrás creo que no hay nada. Jajaja. Si. El robotote es re poderoso. Si. Ahí podés pasar corriendo tranquilamente que no te pasa nada. Jajaja. Jajaja. Bum. Uy. Zafaste. No. Soy un capo. Es un re transformers boludo. Es un re autobot capo boludo este. Morite. 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 Ahí estamos. Salga los rayos poderosos. Oh yeah. Uy. Me pegó por pelotudo. Tienes derecho a guardar el silencio. Jajaja. Ay boludo. Vi el otro día. Es que quieren hacer un nuevo juego del juez Dread. Un nuevo juego. Yo no dejo uno de play 2 que es una pija boludo. Ahí voy ahí voy ahí. De uno de sega que nunca probé. Uy ah. Vamos. Salta muchacha. Uy. Uy Zafé. Vení que te necesito. No puedo subir. Uhhh. Jajaja. Ya llego. Uhhh. Tienes que ir a ... Tienes que ir corriendo y hacer doble salto. Está bien. Pero ... Ahora subiste conmigo. Vení mi amor. Ahora Hacelo mierda Tomá trabajo en equipo perra Trabajo de perras Ay Dios Que forma de zafar No vale que después en la noche me garches bien Ahí hay pollo Andá a buscarlo No se me minimizó todo No se porque se minimizó todo Pero le hago al tenter A la mierda Ahí está el robo puto No puede disparar si yo le hago esto No se No puede hacerlo mierda Dale boludo Yo no soy boludo Dame un segundo poné pausa Se da el control que no tiene pila Pero no tiene una pija que ver No está parpadeando ni nada La mierda A ver déjame probar Estoy haciendo esta pija y no pasa nada No se que paso boludo Bueno la cosa es así, hacerme llegar ahí arriba Con doble salto Bien Ahora Empezá a perderle a eso Y esperame Qué bueno que está esto La puta madre Mirá todos los nuevos elementos de gameplay Que metió esta parte Que metió esta parte No hubo partes así en la otra parte del juego No Es este el Uy la puta madre Voy a ir tranquilo y lo voy a matar Bien Eso fue un salto de fe Sí, malo Bien Pegale Bien Detrás de ti Detrás de ti Watch out Watch out Watch out the chopper Vamos Uh, este saltito que tenés que pegar Uy, se afa Se afa igual Ahí estábamos Moriste Lo hiciste en poronga Ay, tengo que saltar arriba de nuevo Ojo que hay rayos Y Uy la puta Pará, pará Ahí te alcanzo Amorcito Ah, cuando hago esto también choco Cuando hago la rápida Para que Llevo por delante todo No, 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 no Acá que hay un diamante Seguro Diamante Ti, 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 ti Acá un pollito, decime Que se lo metan en el culo No, un robotote Dale, dale, dale Mátalo Mátalo por mí Para demostrar tu amor Ahí está A sablazos Eso hay que saltarlo Corriendo Ah, ni siquiera Se apaga nunca Ahí está Ti, 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 ti Osa Qué manera de zafare Bien Eh, vos llámame a pasear Para variar Que llámame vos a pasear Bien Baja la gravedad O sea, hacés doble salto Y empezás a flotar Como las minas Ojo los rayos A ver Viste como Es como vos decís Puso un No, no, no Uy, boludo Vamos, vamos Ojo el rayo Uy, naves Uy, naves Uy, naves Naves, boludo Destruilas Uy, no, no, no Pasar rápido Me hace perder vida a mí Cuando No, no le puedo creer Claro, vos tenés la armadura De la Poder Del poder femenino Si, si te morís vos Morimos los dos igual Perdemos la vida Claro Por eso Ahí estamos Uy, no Despertaste una mina No pasa nada Yo la destruyo Vamos, vamos Como ves Me mueve el culo Cuidado No Pará, pará Ya estamos re cerca Ya termina No me haces nada Torreta del culo Bueno, chao Morita Acá seguimos con cosas O con gravedad cero No tengo idea ¿Te pensás que me acuerdo Yo de estas cosas? Ahí, ahí volvimos Con la gravedad normal Hacé doble sal Eso Chao, puteta No, deja Andate la mierda Es una serpiente miserable No puedes hacerme nada Esto te chapa Ahí hay un pollito Wow Si, pollo mágico Estamos al mango de vida Máxima potencia Vamos, máxima potencia Juguetes primitivos activados Acá tenés Halcones galácticos ¿Te acordás los halcones galácticos? ¡Wii! Son de plata Y de aseo ¡Wii! ¡Siberhuts! Vamos, haceros mierda Haceros mierda ¿No podemos ir ahí arriba? Claro que podemos Y para un diamante debe ser Moneda Chao That is bullshit Bullshit man That's bullshit Ahí estamos Bien, bien, bien Bien Muy bien ¿Se viene el final? Se viene el gran final Arena Vamos amorcito Yo sigo con mi robot Si no lo perdés Hay que perderle los dos lados a la puta ¿De los dos lados? Si Porque tiene la misma burbuja No Pegale, pegale, pegale Te está pegando a vos Te pegó Oh mierda Ahí está, matala Bien, el tema es Me mató ¿Ahí vuelvo? Si, volvó Bien, el tema es Está girando como la mala de Battletoads Si, boludo Tenés razón No puedo creer que estemos en este momento de nuevo Bien, el tema es uno de cada lado Ah, si le hacen lo mismo mierda Ahí está Le hacemos mierda No voy Igual le bajamos muchísima vida Estás vos solo Y vos solo no sé cómo vas a hacer ¿Viste que? Rebota en el piso y dispara para los costados también La puta Una puta Odio estar re buena porque es Una villana digna Ah, no me dan de vuelta el robot Qué hijos de puta, boludo Eh, picarón ¿Para qué? Tengo que zafar este De este taquete Ah, y la puta soy un bestia Bien, bien, bien Me hizo pija pero Vos tenés toda la vida Jaja Puta madre Estoy perdiendo como un campeón Bien, ahí bajó Puta madre Pará, hay que esquivar este Esto, hay que esquivarlo ¿Sabes? Pégale, pégale, pégale Dale, ¿a dónde querés que me hualla? Viste que no se sabía ¿Vuelvo? Sí, vuelvo Bien Quedate, vos de la derecha y yo de la izquierda Esquivando Así Venga del lado Bueno, estás solo de nuevo Gracias, Pedro La concha Yo salté de esa mierda Vamos a esquivar Hombre, la remontaste ahí A la pelotuda Uy, ahí saltó Ven, yo voy de la derecha Vos no te preocupes Andá del otro lado Así Del lado que caiga Vamos a cagarla Yo me quedo pegado a la pared Y salto y listo ¿Ves? Si vos hubieras estado de tu lado Bueno, no te cagar Todo no se puede en la vida No, pero avísame ¿De qué lado vas a ir? Ahí, dale ahí Puta madre, que te parió Ahí está A ver, yo me quedo Mirá, me quedo pegado acá Bueno, yo me quedo Y salto ¿Ves? Listo No pasa nada Pero quedate pegado a tu lado No puedo Porque me va a pegar, boludo Ahí está, ¿ves? Ahí sí Estoy muerto ¿Qué es eso? Cayó un tacho de basura del cielo Ah, por ahí nos dan vida Es vida para que vos vuelvas Claro No del otro lado, dale Saltala No puedo, me patea Ahora hay que saltarla ¡Qué puta! Le hicimos mierda Le hicimos mierda Bien Quedate pegado Pegado a la pared Todo el tiempo Pero si hace esto Me saca vida, boludo Es justito Pero podés zafar ¿Ves? 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 ¿Y ahora venís? ¡Puta! Y me la mandás acá, boludo La cancha a tu madre Y vuelve a repetir La puteta Bueno, yo me quedo Bueno, decidite Yo me quedo acá Bien Tenemos poca vida Pero en cuanto uno muera Va a caer vida del cielo ¿A dónde querés que vaya, mi amor? ¡Ay, Dios! Ahí te rescate Ahí te rescate Te rescate Buen trabajo Un buen trabajo Un buen trabajo, Hoppo Quiero Ay, pasa que a veces va por arriba A veces va por abajo La puta Y no hay forma de distinguir Mira, para, boludo Pero encima te vas del otro lado Ahí está Ay, no Tenés razón Te pega Y ahí cae Y ya no tengo vida ¡Puf! ¡Puf! ¡Marí! ¡Uh! Este es el momento Para que caiga un pollito ¿Por qué no cae ahora el pollito? Cae cuando está la mina abajo ¡Uy! ¡Qué manera de zafar! Mal ¿De qué lado va a caer el pollo? No sé, boludo No sé si va a caer Tiene que caer Si no, ¿cómo haces? Ah, pará ¿Por qué no? Porque todavía puedo volver Que es juego puto Mientras pueda volver Va a seguir Ahí apareció el pollito, ¿ves? Ok Ya la encontré ¡Dale! ¿Y cómo querés que la salte? Ahí está Se puede saltar la boluda Un queso Nunca vi un queso Es siempre Es porque estamos en el espacio Pero si hay pollo en el espacio No, no hay Bien, bien Ahora Le hicimos pija Sí, pero igual es una puta Voy a tratar de estar de este lado Ahí está Ahí está Bien, esta es la victoria La hicimos verga Guarda Bien, boludo Concentración pura No, no No tengo dónde ir No, yo no tengo dónde ir Mirá cómo me encierra, boludo Ahí que yo Ahí se puso bien al borde Para que no podamos romper su mierda Volve, 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 ya Se fue Para no ganar esa mierda Volve Y ahí estamos Dale Dale ¡Ay, carajo! Ahora, ahora ¡Volvamos! Esta puta Puta de mierda La fucking reina La reina de la puta, boludo Eh Ahí, dale Uh, te carché Y enfrente de mi novia Oh, ¿viste eso? Sí Voy a tratar de hacerlo más seguido Sí, igual a mí ya me carcharon ¡Esa! Me hiciste Dale, pegale Puta madre Encima parezco el Puta madre, loco No zafo de una Ya te hace, este es tan buenísimo No me deja ir al otro lado Y no, pero boludo Le sacó un montón de vida Ya se muere Ponete de ese lado y ya la matamos ¡Moriste, moriste, moriste! ¡MATALA! ¡Eee! ¡Vamos! ¡Arajo, mierda! ¡Puta, puta, sucia! ¡Moriste! ¿Quién es tu puta? ¿Ah? ¿Quién es tu puta? ¿Qué tenemos que hacer? ¡Subir! ¡Ay, boludo! Estoy muerto Pero no me importa ¡Ja, ja, ja! Bien ¡Ah! 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 ¡Gracias!